¡El asesino! ¡El asesino! ¡El asesino! Bueno, pues ya está, ya se abrió la barra de nuevo Para los que quieran comprar sus micheladas Ahí todavía, aprovechen Tenemos poco tiempo Mata, mata, queda Ya tenemos cerveza señores, así que aprovechen Bueno, pues saludos a Rebeca Mata, mata, queda 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 Mata, 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 queda